Mbappé sale a desmentir una noticia que le involucraba en una posible violación en Estocolmo, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo sobre una noticia bastante desagradable, la verdad, las cosas como son. Una noticia que viene de nada, porque ayer Kylian Mbappé en sus redes sociales desmentía una noticia de Radio Monte Carlo, de allí el periódico francés, del que seguramente os suene porque estos últimos años, cuando hemos hablado del fichaje de Mbappé, hemos hablado mucho de este medio, aparte de Le Parisien, son de los dos medios que más sacaban información acerca de Kylian y su fichaje por el Real Madrid, etc. Bueno, pues la información que han sacado, la última, es que involucraban a Kylian Mbappé en una posible violación en el hotel en el que se hospedaba Mbappé en Estocolmo, cuando se le pilló en aquel anoche en Suecia que estuvo de fiesta, etc. Bueno, pues ha aprovechado este medio, afín al Paris Saint Germain, para meter mierda a Kylian Mbappé e involucrarle en una posible violación. Voy a leer la noticia y luego damos mi opinión al respecto. Mbappé señala al PSG en el caso del escándalo en el hotel de Estocolmo. El delantero desliza que su ex-club está detrás de una filtración de una noticia falsa en su contra ante la audiencia de mañana sobre el litigio que mantienen ambos por su último contrato en París. Ahora iremos también a comentar este tema. El PSG Kylian Mbappé no termina de separar sus caminos. En esta ocasión ha sido jugador del Real Madrid, quien sorprendentemente ha dirigido al PSG la noticia que calificaba de fake news lanzada por un medio local en Estocolmo. Según el mismo, la policía sueca investiga una denuncia de una mujer por violación la noche en la que el delantero del Real Madrid y gente de su confianza pasaban también dos días de descanso la semana pasada, después de que Ancelotti concediera unas mil vacaciones al jugador. En la misma noticia se deja claro que por ahora no hay indicio alguno de que vincule este incidente con el delantero o alguien de su entorno. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Mbappé, para desmentir la noticia, aprovechara para mandar también un dardo envenenado al PSG en su respuesta a Radio Montecarlo, que ha sido quien ha reproducido la noticia en Francia, pese a que no hay relación alguna entre este presunto desagradable incidente y Kylian más allá del hotel donde se aloja. Mbappé dijo este tweet en el que, traducido, dice fake news. Esto se convierte ya en tan evidente en la víspera por casualidad de una audiencia. Kylian Mbappé hace referencia al careo que ha previsto para mañana entre sus abogados y los representantes de su ex-club ante el Tribunal de Recursos de la Liga de Fútbol Profesional. Este organismo es el último intento para que haya una mediación a propósito de los 55 millones que le reclama Mbappé al PSG y corresponden a parte de su salario y de una prima pendiente. Lo normal es que el jugador rechace también mañana cualquier solución amistosa y el caso vaya ya a los tribunales ordinarios. Dice que asombro de puertas para adentro, sinceramente es una pena, lo ignoraremos y mantendremos nuestra clase, aseguran, según el equipo, fuentes del PSG, club que por otro lado no ha reaccionado de manera oficial a esta acusación. Sin embargo, no salen de su asombro de puertas para adentro porque no entienden para nada que Kylian piense que su ex-club está detrás de una falsa acusación de violación para desestabilizarle antes del careo de mañana. En París siguen convencidos de que la justicia les dará la razón en su litigio, aunque en cualquier caso va a ir para largo. En París entienden que el futbolista se comprometió a renunciar a parte de su salario en un pacto con los dirigentes que hizo además público. Esto último filtraron que era cierto. Ahora que leo eso, es cierto que hablaron de que Mbappé rechazaría a cualquier prima y demás a cambio de que le dejasen ir o algo así. Pero claro, daos cuenta que no le dejaron ir el verano pasado, que al final se quedó en el PSG, tragó con lo que tenía que tragar y se acabó yendo el último año de contrato. Se acabó yendo cuando su contrato finalizó. Entonces, es normal que quiera cobrar una prima que no ha recibido. Es por eso que en Francia está quemada. Primero, porque no ha ido con la selección francesa y encima se le ha pillado de fiesta. Segundo, porque se marchó del Paris Saint-Germain al Real Madrid y dejó como a Francia vendida la liga francesa porque ya sabéis que ahora no la ve ni Peter. Si antes la veía poca gente, con la salida de Messi, de Neymar y ahora de Mbappé, la liga francesa se ha quedado en la liga de granjeros que era antes de que estuviesen estos jugadores. Y encima, ahora la tercera y última es que el PSG, que ya sabéis que mueve un montón de hilos ahí en Francia, pues intenta meter a la prensa contra Mbappé también por este caso del juicio. El primer Mbappé dice que esta noticia sale a raíz de tener mañana ese juicio con el Paris Saint-Germain y le vincula con esa violación. Que yo sinceramente no había escuchado nada, pero que ahora no es que digan que Mbappé ha hecho esto, sino que como ha sido en el hotel donde se ha hospedado Mbappé, pues vaya. Relación a las noticias dicen, violación en el hotel donde se hospedó Mbappé. Si mañana cae un rayo ahí, yo no tengo nada de culpa. O sea, cae un rayo ahí para que yo esté aquí viviendo, pero cae un rayo a mi lado. No tengo nada que ver con el rayo, ni ha tenido nada que ver con que si mañana se pegan dos aquí en mi calle tenga yo algo que ver. Bueno, pues ahí en Francia, para que coja más repercusión la noticia. Y encima, qué noticia, es que de verdad, vamos a llegar a unos puntos en los que la prensa se la va a pelar por completo todo. O sea, ya no hay ni derechos humanos, ni libertades. No, 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 no. O sea, directamente acusan de una violación, que es un término bastante gordo y es una acusación bastante fuerte, porque hayas estado en el mismo hotel. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Y lo que más me fastidia es que claro, que haya un jugador de Madrid involucrado con esto. No es que el Mbappé haya hecho nada, no es culpa de Mbappé. O sea, ya le dije el otro día en el vídeo que pillaron a Mbappé saliendo de fiesta, que hombre, había sido un poco tonto. Porque si estás fuera de tu selección, porque estás haciendo una mini pretemporada con el Madrid y te dan unos días libres y te vas de fiesta, colega, si un poco más inteligente, no estás pasando por tu mejor momento, quédate en casita viendo una peliculita, el día siguiente madrugas y te pones a trabajar desde las 9 de la mañana o desde las 8 de la mañana o desde la hora que sea. Pero que no te pillen de fiesta. Si en cambio lo estás haciendo bien, que te pillen de fiesta y con una cogorza de 15 si quieres. Pero haciéndolo bien y en tus días libres. Pero ahora que están saliendo las cosas un poquito mal, pues lo suyo es que te centres y que hagas bien tu trabajo. Entonces, ahí sí que le culpé de que fue un poco ignorante a la hora de que salí de fiesta en este momento. Ahí sí que es verdad que dije, joder, puede hacer lo que quiera, está claro. Es su tiempo libre, cada futbolista hace lo que le dé la gana y todos los futbolistas o casi todos los futbolistas salen de fiesta. Pero hay que elegir el momento y más cuando eres Kylian Mbappé. Si eres Federico y juegas en el Huesca, con respecto hacia el Huesca y hacia Federico, si hay un Federico jugando en el Huesca, que no tengo ni idea, pues lo puedes hacer porque no va a ir medio mundo detrás tuyo buscando una fotito. Vale, lo puedes hacer, perfecto. Pero llamándote a Mbappé, jugando en el Real Madrid y estando en un momento malo de forma, no lo hagas. Que lo puedes hacer. Pero luego pasan estas cosas, ¿sabes? Entonces, hay que ser un poquito más listo y más si te dedicas a esto. Hay que saber cómo mover esas cosas, hay que saber moverse, mejor dicho, no mover esas cosas, sino moverte tú y no dejar que estas cosas pasen. Ahora bien, de este tema, no tiene culpa alguna. O sea, ¿cómo vas a meter a Mbappé en el saco de que pase en el hotel donde se hospeda algo así? ¿Qué culpa tiene él de que en la habitación 304 cuando él está en la 102 pasen estas cosas? Es que, de verdad, son ganas de malmeter, son ganas de ir a por él. Y normal que Mbappé lo atribuya esto al PSG porque, ¿qué narices hace saliendo esto cuando él no tiene nada que ver? ¿Por qué no ponen en el periódico, ha habido una violación en Estocolmo en el hotel tal? No, 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 no. Ha habido una violación en el hotel que en el que se quedaba Mbappé en Estocolmo. Vaya, ¿por qué? Porque Mbappé vende. El click, cuando hay una noticia Mbappé, vende. Y si está encima una de Mbappé y al lado pone violación, vamos que sí vende. Se vende como churros. Y encima hay parón de selecciones, no tenemos nada que vender, pues vendemos esto. Ah, que encima en Francia le tienen las con Mbappé porque no ha ido con la selección y porque se ha ido al Madrid. Vamos a vender periódicos. ¿A qué precio? ¿Dónde queda la imagen del jugador? Porque yo el otro día os decía que el Madrid podía cargar contra los vecinos del Bernabéu por la difamación de que estaban jugando sin licencia. Por daños y perjuicios podría denunciar. Mbappé, denuncia. Es así. O sea, ¿dónde queda la imagen del jugador y dónde queda la intimidad, etcétera? O sea, creo que se sobrepasan unos puntos que de verdad que me da rabia que se hable más de Mbappé. De fuera de los terrenos de juego que en los terrenos de juego. Cuando se podía estar hablando de Mbappé va a récord por goles en el Madrid, Mbappé está asombrando en su primer año en el Madrid. No, se habla de que Mbappé tiene que hacer una mini pretemporada porque no está en forma. Se habla de que Mbappé no marca más que de penalti. A ver, es el precio a pagar también por dejar tu país e irte a Madrid. La envidia que genera aquí en España el Madrid es muy alta. Y si encima eres de allí de Francia y dejas su liga y tal, pues sienta mal. Es normal, yo lo entiendo, ¿eh? Pero que de verdad que me gustaría que las noticias de Mbappé que saco aquí en el canal sean otras y no este tipo de noticias que de verdad que no gustan. Y repito, hay que intentar ponerle sentido común ya no solo al fútbol sino a la vida en general. No puedes poner una noticia de violación en el mismo hotel de Mbappé. Mbappé, pon una noticia de violación en ese hotel porque ha podido pasar. Puede que haya paseado. Pero no lo pongas a Mbappé en el saco que no tiene nada que ver. O sea, de verdad, es como malmeter para que la gente diga, ¡Uy! ¿Y si Mbappé estaba metido en el saco? ¿Y si Mbappé ha tenido algo que ver con eso? Porque haya pasado en el mismo hotel. Un hotel que igual no sé cuántas plantas tiene ni cuántas habitaciones tiene. Pero sabemos cómo es un hotel. Y más dónde se va a hospedar un jugador así. No se va a quedar en un hotel de una estrella, ni de dos, ni de tres. Se va a quedar en el mejor hotel posible de Estocolmo. O sea, por favor, hay que ponerle sentido común a las cosas. Y hay que mirar a ver qué noticias se sacan y cuáles no, de verdad. O sea, creo que está siendo un acoso y derribo contra el jugador. Pero como siempre digo, estas cosas donde mejor tienes donde callarlas es en el campo. Si este fin de semana contra el Celta marcas tres golitos, nadie habla de ti. Hablan de tus tres goles. No hablan de tu salida de fiesta, ni de lo que pasó en el hotel, ni de nada. Hablan de tus tres goles. Es la mejor manera de callar a la gente. Entonces es donde Mbappé se tiene que focalizar. La atención, el foco, en el Celta. Enmarcar tres goles al Celta. O dos goles, o cuatro, o cinco, me da lo mismo. Pero como no marques gol al Celta, por desgracia, lo que se va a hablar va a ser bastante. En fin, chicos, decidme qué opináis acerca de esto. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, un like se agradece. Suscribiros para más, comentar que os ha parecido, activar la campanita, porque sabéis que hay que subir un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!